... Bueno, Ignacio, contame qué estamos desenvolviendo acá. Bueno, este es un panel que se fabrica acá en esta planta, que es un refuerzo interno, es como si fuera parte de la columna vertebral del satélite Arsat-1. Y después lo que se ve son todos estos dispositivos que son como manitos que van pegadas a la pieza, que después reciben otro panel perpendicular a este acá y se atornilla sobre estas piezas. Todo esto es como si fueran los botones de un chaleco, digamos. Tiene que resistir, sobre todo, otro fenómeno que ocurre en el espacio es que el satélite se calienta, por ahí se calienta de un lado y del otro lado está frío, digamos, depende de cómo le pega el sol. Y eso hace que toda la estructura se deforme como una banana, digamos. Claro. El satélite ve en un día lo mismo que nosotros vemos, prácticamente lo mismo que vemos en la Tierra, el sol pegándole a la mañana en una cara y a la tarde en la cara opuesta, digamos. Claro. Entonces, durante el transcurso del día, las solicitaciones térmicas, digamos, a la estructura termoelástica van cambiando. A eso que llamamos cargas termoelásticas. O sea, y dilataciones o contracciones por la temperatura. Dilataciones por la temperatura, que tengo que poder resistir con este tipo de uniones. Los materiales que se eligen tienen que ver, por supuesto, con el comportamiento mecánico, que sean rígidos y que sean lo suficientemente estables para soportar las condiciones de órbita. Pero también un aspecto fundamental en los satélites es el peso. Que sean lo suficientemente livianos los componentes, porque cada gramo, cada kilo que yo pongo arriba de un cohete, sale mucha plata, digamos. Entonces tengo que alivianar lo más posible la estructura y todos los componentes que pongo a bordo para justamente que el lanzamiento sea lo más barato posible y además poder subir más equipos que después van a prestar el servicio de comunicaciones en el caso de ARSAT. En instalaciones del SEATSA, en Bariloche, se realizan las pruebas del ARSAT-2, el segundo satélite geoestacionario que brindará cobertura en toda América y se lanzará en el año 2015.